Damelo, prendelo, pídelo, tómalo Let's go! Salsa, merengue, reggaeton y bachita Pa'l mundo es una diva, pero pa' mí es una mala Máquina, domina, soy una chica fina Qué rica es vitamina, son las que lo dominan Yo no sé de ti, pero a mí me pica la piel Si bailara no le para, ni si llega el coronel Es una máquina, domina, es una chica fina Quiero su vitamina, ella es la que domina Racataca, dame racataca, dime dónde vengo Mira cómo le bailo, cómo le bailo Suave, despacito Damelo, prendelo, pídelo, tómalo Damelo, prendelo, pídelo, tómalo Damelo, cómo le bailo Damelo, cómo le bailo Damelo, cómo le bailo Damelo, cómo le bailo Mira cómo bailo, mira cómo bailo Ella lo tengo malo Mamacita, manos arriba Desde Colombia nos vamos para Argentina Tú dices, come on, mani Yo sé que sí, ese que era aquí Por lo que vi No me da miedo, papi, cómo me mira Soy una mala, siempre me lo decía Tu cuerpo huele a fresa Chica, boom, boom, boom Dejo la miel, coma, zum, zum Falla, falla, fuego, fuego Pura candela Si bailar fuera fútbol Fuera mi delantera Aunque cuando le conviene Se ponen pos y defensa Medio campera La cancha le queda muy pequeña, mamá Damelo, prendelo Pídelo, tómalo Damelo, prendelo Pídelo, tómalo Damelo, cómo le bailo Samueno, cómo le bailo Samueno, cómo le bailo Mira cómo bailo Mira cómo bailo Ella lo tengo malo Pachacha Pachacha Mundial La fórmula Damelo, prendelo Así Adímalo Adímalo Gracias.